Eran sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo la no. Esta sentencia puede decidir libremente la imagen ante la sociedad. Ahora sí puedo tener la certeza de que las cosas pasan por algo. Ingrid niega haber demandado al padre de sus hijos. Él promovió una demanda de divorcio. Ana Ferro nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. Luego de que la viuda de Fernando del Solar estuviese asegurando que a tan solo un día de la pérdida de la vida del padre de Fer, su ex esposa Ingrid Coronado se había encargado de demandarlo e incluso demandarla a ella. Pues aparentemente según las palabras de Ana, Coronado estaría solicitando un nuevo monto de pensión para sus hijos Luciano y Paolo. Sin embargo la polémica de este caso ha dado un nuevo giro y justamente el nombre de Ana Ferro se ha visto bastante afectado. Pues la realidad es que aparentemente el conductor argentino nunca estuvo demandado, sino que por el contrario él fue el que se encargó de demandar a otra persona. Recordemos que en los últimos días, luego de las declaraciones que hizo Ana Ferro, el nombre de Ingrid Coronado se hizo tendencia en las redes sociales. Pues muchas personas se han encargado de emitir sus críticas a la ex conductora precisamente por haber demandado a Fernando del Solar cuando él estaba viviendo unos momentos tan difíciles. Sin embargo ahora fue la ex conductora la que estuvo dando su versión de la historia y ha tirado entonces prácticamente por la borda todas las declaraciones que había hecho Ana Ferro. Fue a través del programa Ventaneando donde estuvo circulando una carta que aparentemente fue escrita por Ingrid Coronado, donde justamente ella comenta que las palabras destacadas por Ana Ferro no son ciertas. Pues según en palabras escritas por Ingrid Coronado, fue el propio Fernando del Solar el que se encargó entonces de demandarla a ella en el año 2016. Lo cierto es que en el año 2016 se promovió una demanda de divorcio en mi contra, la cual fue turnada por el Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México y es un proceso que hasta el momento se encuentra pendiente por resolución. Razón por la cual durante el mes de mayo de este año la jueza estuvo ordenando oficiosamente la realización de un estudio socioeconómico de ambas partes. Así que tras esta carta emitida por Ingrid Coronado, las palabras que recientemente mencionaba Ana Ferro, donde señalaba que ella estaba solicitando un mayor ingreso económico por parte de Fernando del Solar para aparentemente pagar la colegiatura de sus hijos, no son ciertas. Pues recordemos que en su momento Ana Ferro estuvo mencionando que Fer no quería pagar esa cantidad de dinero pues le parecía que esas colegiaturas parecían una universidad. Sin embargo, Ingrid Coronado en su misiva también estuvo resaltando que su ex pareja Fernando del Solar tenía más de un año sin pagar la totalidad de la manutención de sus hijos, a pesar de todas las consecuencias legales que esto puede implicar. Así que aparentemente las declaraciones que estuvo haciendo Ana Ferro en los últimos días realmente no las hizo con una buena intención hacia Ingrid Coronado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.